Pues sí, este vídeo se llama Julio 2015 Heavy Metal. La verdad es que creo que no es para menos. Le he puesto este título en continuidad con el artículo que escribí para noviembre del año pasado, del 2014, que también era muy heavy metal. Es decir, también era un pico de intensidad en el que era posible que hubiera sucesos de gran intensidad, violencia y que al mismo tiempo hubiera también respuestas y actitudes activas por la paz, actitudes proactivas por la paz. Me gustaría empezar por recordaros un poquito ese artículo. Si vais a la página astrologiaintegral.com, al final del segundo artículo que publiqué sobre el tema, dije esto, los siguientes momentos más duros del 2015 son la primera mitad de marzo y mediados de julio, cuando aparecen muchos de los ingredientes heavys de este mismo noviembre de 2014. Merece comentar que lo de julio tiene mucho en común con la carta del mayo francés, del 68, si bien algo menos idealista y más duro o contundente. Bien, vamos a empezar repasando lo más importante que había que saber sobre noviembre y que vuelve a estar activo ahora en el mes de julio. Yo os traté de explicar cómo básicamente había una estrella, si visitáis esa entrada de blog, que se llama Al Gol. Hay muchas cosas que estuvieron activas en ese momento que ya han pasado, pero lo importante es hablar de Al Gol ahora. En ese momento estuvo Saturno en oposición a la estrella fija Al Gol y Al Gol se conoce desde la antigüedad en diversas culturas astrológicas como la que tiene que ver con, preparaos porque no es bonito, con el odio y la violencia extrema. Es así, suena duro y francamente lo es. Pero también al mismo tiempo, si releéis el artículo, cosa que os recomiendo, veréis como no es todo solamente negativo y desde el miedo, sino que además también pueden expresarse fenomenales desarrollos humanos desde el amor y el rechazo a la violencia y el sufrimiento y la empatía por el sufrimiento y que estas cosas pueden movernos a tener muchísima fuerza en esta época. Entonces, vamos a empezar hablando sobre qué es lo que cuenta astrológicamente para que esta estrella esté activada. En esta imagen podéis ver lo que son básicamente las 12 secciones del Zodíaco tropical, es decir, no el de las constelaciones, simplemente el Zodíaco que tiene que ver con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Recordad que mucha gente que cree saberlo todo y sabe de astronomía, pero no de astrología, no conoce la diferencia. Bien, pues recordad que hay dos Zodíacos, el Sideral y el Tropical. Ya hablaremos de eso en otro vídeo. Ahora vamos a ir con lo que importa. La estrella Caput Algol, que así se llama, es la más grande de la constelación Perseo, de ahí su otro nombre, Beta Persei, se encuentra a grado 26 del signo de Tauro. Vale, bien. Entonces, para entender lo que os voy a contar ahora, tened en cuenta básicamente que la astrología es básicamente matemática, astronomía, geometría, psicología, todo esto combinado. Es geometría en muy gran medida. Si una estrella, si un factor muy específico, muy muy distante, se encuentra en un punto concreto como es este, el grado 26 del signo de Tauro, podemos considerar que cualquier otro cuerpo celeste que esté justo en línea, es decir, justo en conjunción, o un grado antes a 25 o un grado después a 27, o quizás incluso a veces, según qué planeta sea, dos grados antes o dos grados después, pues eso se llama conjunción y va a estar activando lo que representa esa estrella. Bien. Pero al mismo tiempo, por lo que comento de la geometría, si un punto está a 180 grados más, bueno, menos más, dos, o si un punto está a 90 grados menos dos más dos, o si un punto, un planeta está a 90 grados menos dos más dos, esos puntos, esas zonas específicas del signo de Acuario, Escorpio, Leo, van a estar altamente conectadas también con el factor de la estrella esta, es decir, con la temática que active o que represente simbólicamente esta estrella. Bien, entonces, tenedlo en cuenta porque os voy a enseñar el vídeo en movimiento de lo que vamos a tener activado este mes de julio, porque vamos a tener más de una activación a la estrella fija al gol. Y os puedo garantizar que quien haga sus deberes y estudie fechas del pasado reciente o remoto en que estuvieran planetas alineados con el gol, por conjunción, por oposición, por cuadratura o por cuadratura, pues vais a encontrar que realmente hay sucesos que llaman la atención por su violencia, por su destructividad y también muchas veces, afortunadamente, por su activismo, por su capacidad proactiva para encaminarse hacia la paz. Bien, volvemos a la entrada del blog donde os conté en noviembre cuáles eran las manifestaciones posibles de Saturno en relación al gol. Lo vamos a mencionar muy, muy por encima. En este tema, básicamente, pues inhibiciones o bloqueos de la acción de defenderte legítimamente en los momentos en los que el miedo al conflicto te bloquea. Eso puede pasar. Cuidado con eso. También cuidado con caer en la anestesia opio del pueblo, con televisión, escapismo, del tipo que sea, porque en momentos de tanto miedo y razones para tener miedo, pues es normal evadirse, pero en este caso, tratándose al gol, os puedo garantizar que no sirve de nada. Muy típico también, y lo estamos viendo de manera horrorosa, procesos de control gubernamental a gran escala y paralización represiva de la normalidad, estado de sitio, ley marcial. Ya hemos visto en España la aprobación de la vergonzosa y franquista ley Mordaza. Menudo retroceso, pobre España, pero lo vamos a quitar muy pronto. Y, bueno, programación y manipulación a gran escala, complots, conspiraciones drásticas y determinantes. Desde lo positivo, desde lo consciente, pues, posibilidad de estabilizar, anticipar, contener y bloquear los extremos de violencia y destrucción. Medidas cautas y determinantes en gestión de amenazas a gran escala. Activismo pro-paz. Desarticular a la gente violenta que está a punto de amenazar, o a punto de actuar. Medidas valientes a medio y largo plazo para construir la paz. Otro tipo de fenómenos sufridos de la pareja Saturno al Gol son, pues, el terrorismo, las bombas, terremotos, volcanes, inundaciones y tornados, estructuras físicas que colapsan, desprendimientos de tierra. Pero, nuevamente, desde lo positivo, desde lo constructivo, pues, la superación y victoria sobre leyes y estructuras represoras, o cuestiones de seguridad, paz y reconciliación, procesos de desmilitarización, desarme y justicia para actos como crímenes de guerra, o cambio de fronteras en lugares donde han existido abusos o explotaciones de largo periodo. ¿En qué se basan todos estos ítems? Estos ítems se basan en la observación histórica. Tan sencillo como conocer las fechas y disponer de una enciclopedia relativamente completa. Yo admito que uso el Wikipedia y estudiar fechas y comprobar cómo las percepciones de los antiguos astrólogos extrapoladas al lenguaje actual nos sirven para identificar un tipo de temáticas que verdaderamente se encuentran activadas en correlación con el movimiento de los factores astrológicos. Bien, en este otro artículo que publiqué poco tiempo después, de noviembre, bueno, me pregunté, ¿fue o no fue heavy metal? Y yo, sinceramente, conocí a tanta gente que la había pasado mal, que había tenido fases difíciles, que encontré que merecía la pena escribir este artículo. Voy a mencionar muy brevemente algunas de las temáticas activadas, a modo de ejemplo de lo que es posible que vuelva a estar activo. Bueno, graves disturbios como los de Ferguson, que tenían que ver originalmente con un crimen racial, policial y, bueno, la activación de un estado policial para contener, entre comillas, lo que ellos mismos habían generado en mayor medida. Fue una época en la que se habló, por primera vez se empezó a circular información sobre el golpe de estado neoliberal que está preparando nuestra querida Comisión Europea con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, en realidad no es nuestra Comisión Europea, en realidad son multinacionales y lobistas. Y quien no tenga información sobre esto, por favor, por favor, por favor, poneos a ello, que el tiempo vuela. Se hizo público, pues, la gran trama de evasión fiscal entre Luxemburgo y 340 multinacionales. Hubieron socavones francamente extraños en Rusia, concentrados en esa época. Los de Isis volvieron a tener excesos típicos de los suyos. Hubo activismo por dentro de, bueno, movimientos potentes en la plataforma Podemos. En México hubieron manifestaciones pro-paz. Y bien, estos son algunos ejemplos. Os sugiero que visitéis la página de nuevo en más profundidad si queréis profundizar un poquito y ganar capacidad de percepción e interpretación de lo que va a estar sucediendo en estas fechas. Bueno, antes de pasar a la imagen de los planetas en movimiento, me gustaría comentaros qué es lo que sucede cuando no es Saturno que forma pareja con Algol, sino Júpiter que forma pareja con Algol. Estudiando ciclos recientes de este par astrológico, obviamente algunas de las mismas cuestiones que se activaban con Saturno y Algol, como terremotos y volcanes, aparecen. Pero también llama la atención hasta qué punto en momentos de erupciones solares históricamente destacadas, pues está activada esta pareja. También, quizás no nos sorprenda la gente que estamos en España ahora mismo, pues olas de calor e incendios, apagones, explosiones, medidas de control orwellianas, es decir, de aquellas en las que el Estado tiene un control secretivo, basado en el espionaje, posiblemente apoyado en la militarización de la policía o la instrumentalización de la policía al servicio del gobierno que no del país, que es muy diferente. Historias que tienen que ver con organismos modificados genéticamente y focos donde podemos esperar posiblemente movimientos, México, Oriente Medio, Israel, Palestina, Irán, Corea del Norte. Y también comentar que algunos de los sucesos extraños, cuanto menos, de aviones caídos en los últimos tiempos han tenido la pareja Júpiter al Gol activada también. ¿Cuándo han sido estos picos? Para quien quiera estudiarlo, tomar nota de estas fechas, por favor. La última cuadratura creciente de Júpiter al Gol, es decir, la última vez que hubo lo mismo que hay ahora, fue entre estas fechas particularmente. Cuando se inició el ciclo de Júpiter al Gol, fue entre estas fechas del 2012. Os voy a poner un ejemplo de qué cosas estaban pasando en las últimas, en estas fechas, la última vez que Júpiter y al Gol estaban exactamente de la misma manera que están ahora en julio. Bueno, pues sin ir más lejos, un francamente terrorífico movimiento a favor de, en Estados Unidos, pues el control, la información sistematizada informáticamente para, en principio, en principio lo de siempre, poder identificar y conocer movimientos de delincuencia, pero en la práctica, pues, la posibilidad de espiar y controlar mucho más allá de lo que es legítimo para un gobierno. Bien, al mismo tiempo, mirad que, poco divertido, Corea, Norte e Irán se pusieron a desarrollar plan nuclear juntos, en colaboración. Y hubo una ola de calor histórica que afligió Europa. España y Portugal tuvieron bastantes incendios, esperemos ser más sabios esta vez. Es un decir. Escocia registró la temperatura más alta de su historia y decía científicamente, la causa científica conocida, es que la ola de calor tenía que ver con aire estancado encima del Sahara y que llegaba hasta el norte de Europa. Bien, más allá de que haya unas reacciones meteorológicas, lo que sucede con la astrología es que por debajo, subyacente, implícito, a lo meteorológico, antes hay una matriz astrológica. Y de estas cosas hablaré en otros vídeos, cómo se articula lo sociológico, lo meteorológico, lo económico, lo politológico, bla, 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 con la astrología. Eso será para otros vídeos. También llama la atención que en las mismas fechas hubiera nada menos que un apagón de los más grandes de la historia. Buscada información, no me quiero enrollar más con esto, pero llama mucho la atención. afectó a 45 millones de personas en 8 estados de Norteamérica. Bien, y para ser estrictamente rigurosos, antes de enseñaros las imágenes, el movimiento de todo esto, tengo que decir que estamos en una fase que ya de por sí, a nivel estructural, a nivel un poco más largo, más allá de julio, porque dura varios meses, estamos en una fase en la que Júpiter y Saturno hacen cuadratura entre sí. Ok, ¿qué es eso? Bien, cuando dos planetas se encuentran en el mismo punto desde el lugar donde vivimos, que es la Tierra, la mayoría de nosotros, pues eso se llama conjunción. Cuando el planeta más rápido avanza hasta formar un ángulo de 90 grados respecto de la posición del planeta más lento, pues a eso le llamamos cuadratura. Luego, cuando están a ambos extremos de la Tierra formando una línea, a eso le llamamos oposición. Es lo mismo que una luna llena, igual que una cuadratura es lo mismo que un cuarto creciente o un cuarto menguante, según si se trata de la primera cuadratura o de la segunda cuadratura. Bien, vamos a simplemente saber cuándo empezó esto, porque el ciclo Júpiter-Saturno más reciente, simplemente decir que empezó muy cerca de la estrella de Algol en junio del 2000. Los primeros cuartos crecientes que se dieron fueron en torno a estas fechas, 2005-2006, y la verdad es que el 2006 nos sirve para anticipar algunos de los sucesos o energías o arquetipos que estarán activados ahora en julio. ¿Por qué? Pues porque resulta que Saturno estuvo justo donde está Júpiter ahora y Júpiter ahora está justo donde estaba Saturno en ese momento. En fin, algunos días particularmente fuertes pudieron ser estos. Nuevamente, si lo exploráis en enciclopedias, quienes sabéis de historia, pues podréis anticipar y comprender mejor lo que está sucediendo ahora. La fase de oposición sucedió entre estas fechas, 2010-2012, y la actual cuadratura menguante de este ciclo ha iniciado a mediados de septiembre y llega hasta mediados, bueno, su primer momento, perdón, fue a mediados de septiembre hasta mediados de diciembre y ahora podremos seguir con las mismas temáticas que se activaron en esa fase desde finales de junio, es decir, si estás viendo este vídeo el primer día que se ha lanzado, pues ya esto está activo, hasta mediados de septiembre, es decir, dos meses y medio. Esto es la... los orbes, es decir, la amplitud del ángulo, el 3 de agosto es el día que hace pico y la tercera parte de esto ya será el año que viene. La tercera fase de la cuadratura ya será de febrero a julio de 2016 y el ciclo terminará en 2020 abriéndose de nuevo la siguiente conjunción Júpiter-Saturno. Bien, antes de ponernos con las imágenes en movimiento, simplemente decir que si queréis hacer un estudio por fechas específicas tomando notas, pues aquí tenéis la versión más formal del asunto. Podéis ir poniendo pausa y tomar nota cómodamente de estas fechas o fotografiar la pantalla. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta increíble página que se llama Planet Watcher, Planet Watcher, aquí lo tenéis. Con este campo podéis introducir las fechas, retroceder y avanzar por horas, días, meses, años y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Hemos empezado aquí el 15 de junio de este año que era cuando Saturno empezó a retrogradar hasta empezar a entrar en Escorpio. La retrogradación es básicamente un fenómeno que tiene que ver con la posición relativa de los planetas entre sí. No es que en realidad un planeta vaya hacia atrás pero en un momento dado lo vemos como si fuera tal y obviamente eso a nivel astrológico es importante. Bien, sobre todo vamos a el 29 de junio que es cuando empiezan a estar en cuadratura Júpiter y Saturno. Van a estarlo hasta el 15 de septiembre aproximadamente. Esto es considerando una amplitud de ángulo bastante ancho es decir una amplitud de orbe considerable 8 grados pero en mi opinión esto ya funciona ya está activo. Bien, si avanzamos unos días hasta el 9 de julio vais viendo como los planetas más rápidos como la luna por ejemplo se mueve cada día observamos su paso mucho más veloz que todo lo demás bueno Saturno ya está solamente a 2 grados de oposición de Algol y Júpiter está a 3 pero eso ya puede funcionar y Venus está a 26 con lo cual está en cuadratura directa esto empieza a ser potente avanzamos dos días más y lo que nos encontramos es que en algún momento del día la luna va a estar muy involucrada con todo esto el vuelo bueno como anécdota como anécdota cuando porque es algo que está reciente en nuestra psique colectiva pues cuando hubo el caso del vuelo Lufthansa que fue chocado a propósito por el piloto bueno pues en el momento de despegue estaba la luna en esta posición precisamente justo en conjunción con Algol como anécdota en fin dicen que la luna activa los sucesos específicos dentro del contexto general que marcan los planetas más lentos como Plutón Neptuno Urano o Saturno y Júpiter bien es posible entonces que esta fecha sea algo más movida además Marte está opuesto a Plutón el Sol está opuesto a Plutón vamos a ver cinco días más tarde es cuando tenemos una luna nueva que promete ser la verdad es que bastante potente fijaos en esto la propia luna nueva va a hacer sextil algunos astrólogos de corte más clásico dirían que eso no funciona yo opino que cuando hay muchos otros factores enorme con una estrella como Algol sí que contribuye a aumentar el peso de ese factor bien tenemos que Marte y Mercurio estarán opuestos directamente a Plutón y todo esto no ha hecho más que aumentar de intensidad con lo cual va a ser francamente un momento de mucha lucha de poder muy caracterizado y todo el mes lunar que tendremos a partir de esta fecha se va a caracterizar mucho por una lucha muy de tipo pueblo lo mío lo de mi familia también a favor y en contra de los derechos de los niños y los jóvenes y todo lo que tenga que ver con luchar a favor del planeta tierra y lo vulnerable o los hogares y las casas es decir todo lo que tenga que ver con esos temas vamos a ver luchas a favor en contra el pueblo griego obviamente lo vamos a ver muy encendido pero hablaremos de eso después y bueno continúo con que dos días después la luna habrá llegado nuevamente a la cuadratura con Algol y será pues unas horas de episodios de ese temático el 23 de julio es cuando Júpiter se pone en cuadratura directo con Algol aquí podríamos quizás esperar pues intensidades máximas en las cuestiones que antes os decía que eran de Júpiter y Algol pues como por ejemplo esperemos que no pero llamará solar o muchísima calor o mucho peor explosivos atentados y gente de espíritu terrorista pues yéndose jupiterianamente porque Júpiter todo lo amplía y tiene que ver con la la ceguera de la arrogancia pues en fin llegar a límites tremendos en este sentido avanzamos tres días hasta el 26 y tenemos que nuevamente la luna está implicada con Algol y pues podemos pensar que lo notaremos además Marte está en cuadratura exacta con Urano esto sí que se parece un poquito más a lo de noviembre habrá una energía muy entre comillas rebelde autocentrada eléctrica nerviosa inestable lucha por obtener lo propio lo familiar pero enfocado de una manera un tanto rebelde porque sí rebelde por defecto difícil separar el impulso rebelde uraniano de de la acción de Marte y bueno ahora nos vamos al 31 de agosto 31 de julio perdón tened en cuenta que todas las fechas son intensas lo que pasa que estoy señalando las que por algún motivo u otro lo son un poco más bien solo posición luna es decir luna llena puntos planetas en puntos sensibles respecto de algol y lo cierto es que con la luna nueva que tuvimos con tanta historia en cáncer y esta luna llena podremos estar o muy eufóricos y contentos identificados con el espíritu del pueblo la comunidad la ecología o podremos estar luchando a muerte desquiciados por por la inestabilidad que sentimos y obviamente la opción siempre depende de cada cual y de cada comunidad esto es una gran co-creación la astrología no influye los planetas no nos hacen nada los planetas somos tú y yo tú y yo y la vida funcionamos en un despliegue temporal energético y eso es lo que nos enseña la astrología ahora nos vamos al 3 de agosto que ya os lo dije es el día que júpiter y saturno están en cuadratura directa total es decir que todo lo que inició en 2000 ahora está en una fase que se nota su calidad si avanza si no avanza el día 8 de agosto venus está nuevamente en tensión con algol cada vez que venus está en tensión con algol podemos ver esas curiosas mezclas de venus la belleza con algol lo horrible es decir pues mezclas podríamos decir terroríficas de belleza con espanto obviamente si esto lo manifestamos de manera artística pues es un es un gran logro y es una manera maravillosa de trabajar sobre todo esto sobre bueno la manera de integrarlo sin tanto riesgo o dificultad y bueno hasta el 3 de septiembre que es cuando Saturno ya empieza a perder interés por tener más relación con algol se mantienen algunos planetas cerca a la cuadratura con algol pero ya como que se va perdiendo fuerza poco a poco y no hay tampoco tantos otros factores de tremenda intensidad vemos como un día como este por ejemplo 18 de agosto 19 de agosto se mantienen esas cuadraturas comentadas pero vemos que a medida que nos acercamos a septiembre esto se disuelve y día 3 de septiembre pues al gol ya a perdón Saturno ya a 3 grados de oposición con la estrella pues podemos dar por cerrado la activación Saturno al gol y el 15 de septiembre será cuando podamos dar también por activado por desactivado la cuadratura Saturno Júpiter ya no pintan nada estos dos puntos de momento bien en honor a la historia y la anécdota en sí pues como os había comentado el mayo francés tuvo un un momento que fue muy parecido a lo que tenemos activado ahora mismo fue el momento en el que los estudiantes de derecha asaltaron la universidad donde algunos estudiantes menor en número estaban haciendo una concentración asamblea y asamblea etcétera bien pues estaba Júpiter exactamente en el mismo sitio toma ya estaba Marte en conjunción con la estrella obviamente pues muchísima activación del asunto al gol y Neptuno estaba en oposición a la estrella no sucede exactamente lo mismo ahora ahora no hay Marte en conjunción con el gol pero en este punto estará Saturno Saturno y Neptuno no tienen nada que ver pero el hecho es que se estará formando un triángulo dinámico un triángulo rojo entre esos mismos puntos con lo cual tendrá algún parecido aunque me temo que seguramente será algo menos idealista Neptuno y más Saturno es decir más implacable y riguroso bueno y aunque en el momento de realizar este vídeo estoy solamente a dos días de las elecciones helenas que podemos comentar acerca de la carta de el momento en el que es posible que ya tengamos unos resultados oficiales que sería el domingo 5 de julio en torno a las 9 de la noche en Atenas bien lo más importante a decir es que se nota que realmente es un momento de antes y después es un momento tremendamente tenso están activados nada menos que tres factores que típicamente tienen que ver con tomar una decisión bastante poderosa a favor de una dirección u otra dirección ¿cuáles son estos tres factores? bueno la cuadratura Urano-Plutón que lleva activada desde 2015 es verdad que ahora está muy reducida de Orbe es decir su intensidad es menor fijaos grado 14 a grado 20 es decir van 6 grados esto ya no tiene tanta fuerza sin embargo si tiene fuerza una cuadratura bueno una cuadratura de fuerza media entre Júpiter y Saturno y una cuadratura entre Marte y Nodo o el eje nodal la cuadratura Urano-Plutón ya deberíais saber que tiene que ver con el ciclo de la historia de las revoluciones tal y como lo hemos visto a lo largo de innumerables revoluciones de la historia en la que este par planetario ha estado activado pues la revolución francesa las revoluciones de 1848 la revolución industrial el crash del 29 y los años 30 los años 60 todos estos momentos aunque los historiadores oficialistas no tienen ni idea del tema pero da igual ellos se lo pierden todos esos momentos han tenido este par activado luego luego Júpiter y Saturno en una cuadratura menguante típicamente tiene que ver con fases de cierre de finalización de ciclos y a mi se me ocurre que la moneda el euro empezó a estar en vigor a partir del 99 y fue en el 2000 cuando Júpiter y Saturno tuvieron su última conjunción es decir ahora estamos en la tercera fase de lo que empezó en el año 2000 y entonces si Júpiter tiene que ver con los ideales de referencia para inspirar un sentido de dirección y Saturno tiene que ver con la estabilidad que permite gestionar todo lo demás y mantener lo esencial y programar y ser coherentes y consecuentes ambos polos están muy en tensión se pelean lo vemos entre las actitudes de la Comisión Europea versus Siriza y aquí si el eje nodal el nodo norte se dibuja el nodo sur pero si el eje nodal está tensado por Marte que está en este ángulo que se llama cuadratura tiene que ver con que el sentido de dirección evolutivo nodo norte y el sentido de pertenencia y pasado conocido pues están activados de una manera muy tensa a la dramática como que o tiramos muy rápidamente para adelante pero con agresividad en exceso con ímpetu en exceso o tiramos muy rápidamente para atrás es decir tener activados estos tres factores al mismo tiempo lo extraño sería que no tuviéramos elecciones un referéndum convocado democráticamente felicidades al pueblo heleno por ese gran logro al menos sería extraño que no tuviéramos un punto de inflexión que pudiera escorar la dirección de la economía y la política de todo un continente en una dirección u otra bien ¿qué ideas nos podemos hacer? bueno la troika siempre ha estado polarizada mientras ha habido la cuadratura Plutón-Urano ha estado polarizadísima en el extremo de Plutón en Capricornio que básicamente tiene que ver con centralizar y acumular poder de cualquier manera pero también han usado el estilo de Urano en Aries que es de actuar de manera sumamente personalista despreocupada rápida egocéntrica y como Capricornio está regido por Saturno pues Saturno en Scorpio tiene que ver con en un nivel de conciencia bajo tiene que ver con pasar factura a los demás de manera excesivamente controladora asfixiante y típicamente asociada a las pautas de un estado policial o un bullying económico como el que está haciendo FMI y Comisión Europea en el fondo básicamente pues unas élites versus una población mundial que son dos cosas muy distintas y el pueblo heleno con sus grandes cantos al orgullo pues están manifestándose muy desde el punto de vista de Júpiter y Venus en el signo de Leo del orgullo y sobre todo desde el punto de vista del Sol y Marte en cáncer ¿por qué digo esto? bueno el Sol típicamente representa el gobierno de un país y si ellos han convocado este referéndum en este momento esto quiere decir que a nivel psicológico inconsciente el pueblo heleno se ha sincronizado con un momento de tipo Sol-cáncer es decir de tipo proyecto nacional o proyecto familiar comunitario es decir en definitiva de lo que es lo propio el grupo de pertenencia y se han sincronizado todos en este momento en el que el Sol está en oposición con Plutón es decir un enfrentamiento con Plutón en Capricornio lo tenemos todos en algún grado pero Plutón en Capricornio ya he dicho que está representando mucho la actitud de la Troika de concentración de poder obsesiva y podemos ver esta oposición como algo que representa eso podría seguir bastante sobre este tema pero ¿cuál es mi veredicto en pocas palabras? bien ¿dónde veo la acción de la Troika? bueno sobre todo aquí y aquí es decir están polarizados en este aspecto ¿dónde veo la posición de Siriza? pues en este aspecto en este factor Sol en cáncer y también estos planetas en Leo que están dispositados por el Sol el Sol está en cáncer eso es una nota para la gente que sabe algo de astrología y yo considero que si gana la continuidad de bueno el Si si gana el Si el autoestima del pueblo griego va a recibir un impacto tremendo porque el Sol es la autoestima y Marte también por extensión porque Urano sí que está representando bastante la conducta de los griegos Urano en Aries y el planeta de Aries es Marte entonces veríamos un golpe a la autoestima y vitalidad del pueblo heleno tremendo que probablemente sin duda sería bueno y es muy coherente que que Siriza haya dicho que convocaría elecciones nuevas porque bueno sería un adiós si gana el el no pues lo veo como un momento potente interesantísimo de reconstrucción de una base popular cercana comunitaria obviamente en el momento que los bancos decidan no los bancos europeos o alemanes no rescatar más pues van a tener que tirar de muchísima economía local comunitaria y aquí lo tenemos eso Marte Sol en cáncer y algún otro punto de vista a ver si vemos que Saturno oposición al gol representa pues en este caso Saturno rigiendo a Capricornio que es su signo representa las medidas extremistas y bastante violentas pidiendo lo que saben que es imposible aunque el pueblo de leno no haya sido ejemplar tampoco en términos de transparencia pero la traiga ahora mismo se está pasando más allá de lo racional ni siquiera a nivel matemático en fin y ahí vemos la raíz astrológica de este asunto llegados a este punto me gustaría recordaros como la astrología no condiciona sino que simplemente refleja nuestro propio movimiento de energía en el espacio y en el tiempo y aunque todo esto que he dicho es bastante tremendo y es sin duda un pico de probabilidad de violencia y dificultad por favor que nadie se lo tome de manera supersticiosa no hace falta suspender o dejar de pensar racionalmente la astrología es lógica es la lógica de los astros y hay que discriminar entre astrología y toda la basura de la pseudo astrología no me cansaré de decirlo bien repasaros por favor si os interesa el tema como disminuir probabilidades de sucesos violentos durante este tiempo contacto emocional con el monstruo interior esto está en mi artículo en astrologiaintegral.com lograr una actitud proactiva no se trata de evitar estas durezas o esconderse de ellas sino de conocerlas y comprometerse activamente por la paz en tu vida personal y a nivel social piensa en Gandhi porque era un gran ejemplo de cómo responder a las intensidades y los retos de manera pacífica piensa en formas de exorcizar a través de la risa la broma el humor negro yo la última vez que estaba Saturno puesto al gol pues trataba de tener el máximo humor negro con quien sabía que podía entenderlo y nos divertíamos de las burradas que éramos capaces de decir pero todo aliviaba a bueno ayudaba a aliviar y a llevarlo mejor y bueno recordad que la paz es el objetivo la paz es el camino muchísimas gracias por vuestro interés y atención si queréis pues me seguís encontrando en mi página web y en esta serie de vídeos de viviendo con la astrología un saludo y que haya paz en todas nuestras vidas y